Tiene el sentido de donar una planta potabilizadora de agua, como la pueden apreciar en pantallas, de tecnología de punta alemana. Este aparato, que es una pequeña planta potabilizadora de agua, purifica el líquido a través de un filtro de membrana que funciona, según el principio físico de la osmosis inversa. Los poros son tan finos que solo pueden pasar las moléculas de agua. De esta forma se retiene de forma segura sales, bacterias, virus, cal, metales pesados, pesticidas y cualquier contaminante que contenga el agua. Al final de la potabilización de agua, esta agua es netamente consumible y aquí pudieron ver que inclusive nuestro vicepresidente de marketing la bebió directamente desde la manguera. La barriga está totalmente bien. Solidarizándose con nuestro país, especialmente con la ciudad de La Paz, que va soportando la denominada crisis del agua, desde hace dos meses, Stikarcher donó al gobierno una instalación de tratamiento de agua portátil. Momentáneamente no tuvieron problemas de agua, el calentamiento global nos afectó, muchas lagunas, las cordiales se han secado, hasta ojos de agua tienen problemas. Además, esperamos nuestra lluvia, esperamos también atender con estas cisternas donadas por ASO, atender la demanda que tiene nuestro pueblo paseño, como también nuestros departamentos. Una vez probada la máquina potabilizadora de agua en que el mismo presidente Evo Morales probó el líquido ya purificado, también la ASO hizo entrega al gobierno de cuatro carros cisterna.